¿Es la tuya? Si 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 No Si No Si Pero ¿Dónde fuimos? No Ponen este mamá ahí ¿Cómo? Ponen este ahí, mi caro, mi número ¿En dónde? Ahí en la sección Seis molletes de pico de gallo, por 370 El pico de gallo, o es la fruta o es el quitomate, por favor Queso panela Quitomate por 68 Pesame Vamos a tirarlo No 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 mamá Si ya calamos acá, que está bien Si ya calamos acá, que está bien, para qué andamos ahí calándole Hay gente que le pagan por llevar clientes a los restaurantes ¿Sabes qué mamá? A lo mejor no está abierto allá Tienes Sí 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 Ay Sí 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no.